Esta noticia es presentada por Odondo Excellent. Un supuesto hecho de abuso sexual en niños, justamente de 12 años, una niña en este caso, se denunció justamente ante la Policía Nacional y están interviniendo. Eves Rodas nos va a contar detalles de esta intervención. ¿Cómo está, señor? Sí, ¿qué tal? Buenos días para usted y su audiencia. Exactamente, hoy en horas de la mañana, ¿verdad? En horas de la mañana, fuimos alertados por personal apostado en el hospital regional de que una menor había ingresado en el hospital regional en compañía de sus padres, supuestamente por un hecho de ser víctima de abuso sexual. Y en compañía de sus padres acudieron a este nosocomio, supuestamente para inspeccionar a su hija. ¿A su hija? Bueno, ¿qué pasó ahí de la inspección? Y en conversación con los médicos tratantes, aparentemente esta menor en compañía de sus padres llegó manifestando de que quería que le inspeccionen a su hija, ¿verdad? Quien había supuestamente sido manoseada por una persona cercana a la familia. ¿Cercana a la familia? Sí, serio, exactamente. ¿Y qué dijo el forense? ¿Quiénes fueron los forense, los intervinientes justamente? Y el Ministerio Público ya fue alertado sobre el hecho también, acudieron en el lugar. La médica forense, tengo entendido, Clides Núñez ya le inspeccionó a esta menor. Y esa es la información que tenemos hasta el momento. ¿Qué se presume? ¿Qué dijo la forense? ¿Encontró signos de abuso, de violación? Aparentemente habría sido, hasta el momento, afortunadamente solamente el manoseo. Manoseo, manoseo lo que se confirmó. Hasta el momento. Bueno, eso ustedes van a comunicarlo, ya la... Sí, el Ministerio Público ya... ¿Hay ganas ya del supuesto autor también? Sí, aparentemente sería una persona cercana a la familia y el cual no le puedo proporcionar por el momento todavía. Sí, sí, le van a buscar a él. Sí, exactamente. Y vamos a esperar ahora el resultado y el adicionamiento del Ministerio Público a ver qué decide la fiscal de turno que ya se encuentra en pleno conocimiento del hecho. Bueno, constantemente deben intervenir en este tipo de casos, de hechos, ¿eh? Exactamente. Y últimamente, a conocimiento de todo, verdad que hubo muchos casos de estos y estos casos y estamos, vamos a investigar, vamos a tratar de ubicar al supuesto autor. ¿No estaría por la zona de este? Y según manifestaciones de los familiares, no. Este es una persona que estaría de viaje y que por el momento no, también. Pero lograron al menos que la niña confíese, le confíe esto a los padres. Es importante infundirle al menor que confíe en sus padres para contarles lo que le pasa, ¿verdad? Exactamente. Y la menor había comentado todo lo sucedido a sus padres, quien inmediatamente actuaron también y le trajeron hasta el hospital regional. Excelente por los padres, entonces, don Eber, siempre hay que confiar también en la policía, acudir, que usted tiene todo el protocolo, ahora no nos está mandando ni la identidad, no vamos a decir tampoco de qué va, nada, pero es importante esa intervención, que se haga la denuncia, ¿eh? Así mismo, así mismo. Muchas gracias. De nada. Bien, Eber Rodas, entonces, con los detalles de esta denuncia, prácticamente realizada por padres de familia, una niña de 12 años, aparentemente, la intervención sería, por supuesto, hecho de abuso sexual. Una persona cercana, es la señalada por ahora la doctora Klee de Núñez Médica, forense, experta del Ministerio Público, había determinado que aparentemente solamente hubo un abuso. Esto no es oficial todavía, pero es lo preliminar que nos estaban contando aquí de la Policía Nacional, pero por sobre todo contar este hecho y busca incentivar, ¿verdad?, la denuncia, que acudan, así como lo hicieron estos padres valientes, ¿verdad?, al hospital, a la policía, al Ministerio Público, para aclarar los hechos que están afectando muchísimo a los niños, a las niñas, ¿verdad? Que hablamos del mes de prevención de abuso sexual y siempre también instar a la denuncia a través de todos los mecanismos necesarios para evitar ya este flagelo que afecta a los menores. Es la información para todos los seguidores de Itapu Noticias. Muchas gracias.